Después de las acciones efectivas de la Policía Nacional Civil, de inmediato se procedió a la expulsión del territorio guatemalteco de alias el sniper. Un contingente policial debidamente armado realizó el traslado hasta un punto fronterizo con El Salvador, donde el sujeto fue entregado a la Policía Nacional Civil del vecino país. También se informó que pese a que ninguno de sus familiares tenía orden de captura, también fueron expulsados debido a que ingresaron al territorio guatemalteco de manera ilegal. Alias el sniper duerme esta noche una vez más en una cárcel salvadoreña. Definitivamente de los temas más impactantes de la jornada, Pablo Paniagua tiene más detalles. Gracias Alan, así es, buena noche. Y es que operativos realizados en la zona 13 y en la zona 5 de la capital también rindieron fruto. Los uniformados lograron incautar un arsenal en escondites utilizados por los pandilleros. En la 28 avenida A12-34 de la colonia Santa Fe, zona 13, los agentes policiales y fiscales del Ministerio Público incautaron un fusil AR-15, dos fusiles AK-47, dos machetes corvos, cuatro tolvas para fusil, 18 municiones para fusil calibre 5.56, 270 municiones para fusil calibre 7.62. El grueso armamento estaba escondido en una vivienda sin apariencia de ser refugio de pandilleros. Incluso, vecinos manifestaron que no imaginaron lo que sepultaba en ese lugar. Otro contingente policial allanó una residencia en la 34 avenida 22-35 de la zona 5 y localizó un fusil de asalto AK-47 y una pistola calibre 9 milímetros. También hubo presencia policial en la avenida Juan Chapín, 1-80 de la zona 1, donde se localizó armamento de grueso calibre. Cabe resaltar que en ninguno de estos operativos se reportaron capturas.